Buen día, jóvenes. Vamos a continuar desarrollando entonces un tema más en relación a nuestro plan de estudios, ¿ok? Bien, vamos a hablar el día de hoy de los pronombres indefinidos, ¿ok? En el frente de pronoms, ¿no? Los pronombres indefinidos. Una categoría más que tiene el idioma inglés con respecto a sus pronombres, ¿no? Ya hemos visto y hemos hablado de los subject pronouns, los object pronouns, ¿no? Bueno, en principio los pronombres son reemplazo del sustantivo, ¿ok? Es su función gramatical, ¿no? Siempre, independientemente de qué tipo de pronombre sea, siempre el pronombre reemplaza a un sustantivo. Ahora, ese reemplazo va a depender de cuál es la función gramatical, ¿no? Como les decía, ya hemos estudiado a los subject pronouns y a los object pronouns, ¿ok? El subject pronoun reemplaza al sustantivo dentro de, en lugar del sujeto, otro subject, ¿no? El object pronoun reemplaza al sustantivo en lugar del objeto, ¿ok? Esa es la característica gramatical, ¿no? También tenemos los possessive pronouns, ¿no? También reemplaza un sustantivo, pero esta vez en la posición del adjetivo posesivo, ¿ok? Entonces, esas funciones gramaticales, de una u otra manera, pues, se encuentran relacionadas básicamente en su definición, en el uso, ¿ok? Hoy día vamos a ver al indefinite pronoun, al pronombre indefinido, ¿ok? Antes de entrar en, bueno, indefinido, ¿no? ¿Qué es indefinido? ¿Qué podemos hacer por indefinido? No sé qué es, o no sé exactamente qué o quién es, ¿no? O qué o qué cosa está ahí, ¿no? Bueno, indefinite pronouns. Veamos estos ejemplos para más o menos ir entendiendo el contexto, ¿ya? ¿Ok? A ver. I think I like somebody, ¿no? Creo que me gusta alguien, dice, ¿no? O really, de verdad. Who, quién, or could it be anybody, o podría ser alguien, o nadie, depende del contexto, ¿ok? Y bueno, puede decir, ¿no? Nobody likes me, ¿no? A nadie le gusto, ¿ok? Nonsense, everybody likes you, ¿no? No tiene sentido, ¿no? No digas eso, ¿no? No tiene sentido. A todos les gustas, a todos les caes bien, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿ve? Anybody, somebody, nobody, everybody, ¿ok? Entonces, esos son los pronombres indefinidos. Sabemos que hablan de alguien en general, o algunas personas en general, pero no sabemos específicamente quién, ¿ok? Eso es el pronombre indefinido, ¿ok? Bueno, sigamos con las explicaciones. Inefinite prono. An indefinite prono does not refer to a particular person, place, think, or idea. Un pronombre indefinido no se refiere a una persona en particular, a un lugar en particular, a una cosa en particular, a una idea en particular, ¿no? No se refiere a algo o a alguien específicamente, por eso que es indefinido, indefinitive, ¿ok? Siempre como un reemplazo de un sustantivo porque es un pronombre, ¿de acuerdo? We use them to talk about people or things without specifying who or what they are, ¿no? Los usamos para hablar acerca de personas o cosas sin especificar quién o qué son, ¿ok? Vamos a hablar de alguien o algunas personas o cosas, ¿no? Pero sin especificar específicamente, para la redundancia, quiénes son, ¿ok? Esos son los pronombres indefinidos y así los usamos, ¿ok? En cuanto a las definiciones. Por ejemplo, there's someone at the door. Who is it, ¿no? Hay alguien en la puerta. ¿Quién es? Hay alguien. Sí, definitivamente hay alguien, pero no sé y estoy preguntando específicamente quién es. I love the party. Everything is fantastic, ¿no? Me encanta la fiesta. Todo está fantástico. Todo está de todo. Ok, todo, pero de repente, ¿a qué específicamente, no? La decoración, la música, la bebida, la comida, etcétera. Ok, hay muchos factores que pueden hacer que una fiesta sea buenísima, ¿no? Ok, pero ahí hicimos everything, todo, ¿ok? Y realizamos. Does anyone want cake? ¿No? ¿Alguien quiere torta? ¿Alguien quiere pastel? ¿Alguien? Ok, alguien. No específicamente. Alguien. Ok. Let's go somewhere this weekend. Vayamos a algún lugar este fin de semana. Vayamos a algún lugar. Ok. No sabemos, no te estoy diciendo específicamente, ¿no? A un lugar en particular, pero a algún lugar. Ok. Pronombres indefinidos. Someone, everything, anyone, somewhere. Ok. Definitive pronouns. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos. Más ejemplos. Everybody loves the new puppy, ¿no? A todos, todos les encanta, a todos aman este nuevo cachorro, este cachorro nuevo. Ok. These are singular words. Ok. Los pronombres indefinidos son palabras en singular. So, we use a singular verb with them. Ok. Los pronombres indefinidos, todos, ok. Se tratan como, a pesar de que pueden tener una connotación plural, como acá, everybody, a todos, ¿no? En el idioma inglés, gramaticalmente hablado, son tratados como palabras singulares, ¿ok? Así que, los usamos con verbos en singular también, ¿no? Love, le pongo la S. Porque todos los pronombres indefinidos deben ser usados como si fuera un he, she, it, para la conjugación del verbo. Ok. Muy bien. Pero, however, we can use they, them, or their. Sin embargo, se puede usar they, o sea, plural, ¿no? Ellos, them, a ellos, o de ellos, their, su, o de ellos, ¿no? Por ejemplo, nobody brought their bags, ¿no? Nadie trajo sus bolsas, o su bolsa, o su mochila, ¿no? O sea, este posesivo, a pesar de que esto es singular, ¿no? Y se trata como un he, she, como es una idea muy genérica, puedo hablarlo, puedo utilizar el posesivo de they, ¿ok? ¿Por qué sucede esto? Miren, en la gramática del idioma inglés, el término específicamente nobody, or no one, que significa nadie, ¿ok? El idioma inglés aún no se decide, o no lo tiene claro, ¿no? Si lo trata como un singular o como un plural, ¿no? Al ser conjunto nulo o vacío, ¿no? No tienes certeza. Por eso que el inglés lo usa, o lo puede usar de ambas formas, ¿no? Se puede usar, ¿ok? Se puede usar, ¿ok? Esa es la característica, ¿ya? Pero si lo usas para conjugación del verbo, la regla sí es clara. Úsalo como un he, she, it. Eso sí, sin lugar a dudas, ¿ok? Hay que tener cuidado en cuestiones gramaticales, ¿ya? Ok. Tenemos las terminaciones one or body, que son sinónimos. Ya saben que one es uno, ¿no? Y body es cuervo. Pero aquí uno como individuo. Eso significa individuo. O sea, hay alguien ahí, pero no sé quién es específicamente, ¿ya? So we use someone, somebody, las combinaciones, ¿no? Everyone, everybody, anyone, anybody, no one, and nobody, to talk about people, ¿no? Todas las terminaciones con one or body, individuo, hacen referencia a las personas, ¿ok? Nobody went to school yesterday. Nadie fue al colegio ayer. Ok. Nadie fue al colegio ayer. We invited everyone to the party. Invitamos a todos a la fiesta, ¿ok? Nadie, todos, ¿ok? Se refiere a las personas, ¿de acuerdo? Thing es para las cosas, ¿ok? Thing, la terminación thing. So we use something, everything, anything, and nothing to talk about things, ¿no? Usamos a estos pronombres indefinidos para hablar acerca de las cosas, ¿ok? Is there anything to eat? I'm really hungry, ¿no? ¿Hay algo para comer? ¿Hay algo para comer? Realmente tengo hambre, estoy con mucha hambre, ¿ok? The box is empty. There's nothing in it, ¿no? La caja está vacía, ¿no? Hay nada, no hay nada en la caja, ¿no? No hay nada dentro de eso. Ese it se refiere a la caja, ¿ok? No hay nada dentro, ¿ok? Entonces, todos los things, la terminación thing, something, everything, anything, nothing, se va a referir a las cosas, ¿ok? Very good. Let's continue. Tenemos la terminación where, ¿ok? Que obviamente es donde se refiere al lugar, ¿no? We use somewhere, everywhere, anywhere, and nowhere to talk about places, para hablar acerca de lugares, ¿no? Where is para los places, lugares. Kate is looking for somewhere to live, ¿no? Kate está buscando algún lugar para vivir, ¿ok? I can't find my phone. I looked everywhere, ¿no? No puedo encontrar mi teléfono, ¿no? Miré, busqué por todos lados, en todas partes, en todos los lugares, ¿ok? Somewhere, algún lugar, everywhere, todos los lugares, en todas partes, ¿ok? Entonces, la terminación where también la usamos justamente para los lugares, ¿ok? Somewhere, everywhere, anywhere, nowhere, ¿ok? Vamos a ver la diferencia de cómo usamos some, cuándo any, cuándo no, ¿ok? Muy bien. So, look at the chart, ¿ok? Miren este cuadrito, ¿ok? ¿No? Tenemos, ya hemos hablado de people, las cosas, perdón, personas, people, things, las cosas, y places, lugares, ¿no? Las terminas, las formas como lo usamos, ¿no? People is one or body, thing, para las cosas, thing, y para lugares, where, ¿no? Some, any, no, and every, ¿no? En la formación de los, de los, este, estos, estas formas, los indefinite pronouns, ¿ok? Los pronomes indefinidos, ¿ok? Ya tenemos some, someone, somebody, son sinónimos, ¿no? Anyone or anybody, ¿no? No one or nobody, everyone or everybody, ¿ok? Someone or somebody, alguien, ¿no? Anyone or anybody, puede ser alguien o nadie, va a depender del contexto, ahora vamos a revisar eso. No one or nobody, nadie, efectivamente, ¿no? Porque los dos también, tienen que decir por separado, ¿no? Everyone or everybody, son todos o cada uno, ¿no? De los individuos. Something, algo, anything, alguna cosa, ¿no? Algo, alguna cosa, o nada, ninguna cosa, también va a depender del contexto. Nothing, definitivamente, nada, el negativo. Y everything, todo, todas las cosas, o cada uno de las cosas, ¿no? Para los place, tenemos somewhere, ¿no? Algún lugar, ¿ok? Anywhere, algún lugar, también, o ningún lugar, depende del contexto. Nowhere, ningún lugar, ese es el negativo. Y everywhere, todos los lugares, o cada uno de los lugares, ¿ya? Este no es el negativo por naturaleza, ¿ok? Esta negación en inglés tiene una característica también muy particular, ¿ok? Entonces, fíjense ese cuadro, cómo se van formando los indefinidos pronombres indefinidos, ¿ok? Every, ¿cómo usamos every? We use every, ¿no? Everybody, everyone, everything, and everywhere, in affirmative, negative, and interrogative sentences, ¿no? Every. La terminación every, ¿no? Es para oraciones afirmativas, negaciones y preguntas. O sea, no hay problema, ¿ok? Se usa de esa manera, ¿ya? He doesn't know everything. Él no sabe todo, ¿ok? O cada cosa, ¿no? Todo o cada cosa. O sea, con every no hay problema, ¿ok? Fíjate esa generalidad, ¿ya? Do you know everybody here, ¿no? Conoces a todos aquí, ¿no? Conoces a todos, conoces a cada uno, ¿no? Aquí, a cada uno que está aquí, ¿ok? Eso es everything, everybody, everywhere, ¿ok? Afirmaciones afirmativas, negaciones o preguntas. Todos o cada uno, ¿ok? Muy bien. I think she has been everywhere in Europe, ¿no? Yo creo que ella ha estado en todas partes, en Europa, en todas partes, en todos los lugares, en cada lugar de Europa, en Europa, ¿ok? Afirmaciones, negaciones y preguntas. Ya, ahí funciona este every, every, ¿ok? Everyone, everything, ¿ok? Todos los every. Cuando usamos some, ¿ok? We use somebody, someone, something, and somewhere, mainly in affirmative sentences, ¿ok? Usamos a todos los some principalmente en oraciones afirmativas. Digo principalmente porque existen algunas particularidades, ¿ok? Como excepciones, ¿no? I heard something strange in the garden, ¿no? Yo oí, yo escuché algo extraño en el jardín, ¿no? Oí algo raro, algo extraño en el jardín, ¿ok? Someone is sitting on my chair, ¿no? Alguien está sentado, alguien está sentado en mi silla, y está sentado en mi silla, ¿no? Sobre mi silla, en mi silla, ¿ok? Oraciones afirmativas. Generalmente, principalmente, oraciones afirmativas, ¿ok? Ahora vamos a ver por qué. Porque some, but we can also use them in questions, ¿ok? También podemos usarlo en preguntas, ¿ok? When they are offers or requests, or when we think the answer is yes, ¿no? Pero también se pueden usar, este son se puede usar en preguntas, pero cuando, realmente en casos específicos, ¿ah? Específicos. Cuando ofreces o pides algo, cuando se ofrece o se pide algo, generalmente de manera muy cortés, ¿no? O cuando creemos que la respuesta es yes, es un sí. La respuesta es una afirmación tajante, ¿ok? Por ejemplo, would you like something to drink? ¿Te gustaría algo de tomar o de ver? Estoy ofreciendo algo a alguien de manera bastante cortés. Ahí usamos some, ¿ok? En preguntas, ¿ven? También decimos, ¿no? Are you waiting for someone? ¿No? Are you waiting? ¿Estás esperando a alguien? ¿Ok? I think you're waiting for someone. O sea, yo creo, estoy seguro que estás esperando a alguien. O sea, estoy yo por la actitud, por la forma, ¿no? Por el contexto, por la situación, por las circunstancias. Estoy seguro que estás esperando a alguien. O sea, estoy seguro que la respuesta va a ser un sí. Por eso digo, uso some en una pregunta, ¿no? Cuando creemos que la respuesta es un sí. ¿Ok? Ahí usamos, entonces, estas formas gramaticales. ¿Ok? Very good. Any. ¿Ya? ¿Cuándo usamos any? We use anybody, anyone, anything, and anywhere in questions and negative sentences. ¿No? Usamos estos any en preguntas y negaciones, en oraciones negativas. Preguntas y oraciones negativas. ¿Ok? Ojo a any no es negación. Any acompaña las oraciones negativas, que es diferente. ¿Ya? Por ejemplo, I don't like anything in this shop. No me gusta nada en esta tienda. ¿Ven? Esta negación acompaña a la negación. Todos los any. Has anybody finished the task yet? ¿No? ¿Alguien ya ha terminado la tarea? ¿Ok? ¿Alguien ya ha terminado la tarea? Puede ser nada o algo, o no, nadie, o nada. ¿Ok? O alguien, depende del contexto. Entonces, en negaciones y preguntas. Ojo, repito. Any no es negación. Acompaña las oraciones negativas. ¿Ok? Además, we also use them with sentences that have a negative feeling or connotation. También usamos este any, ¿no? Cuando las oraciones tienen un sentimiento negativo o una connotación negativa. Por ejemplo, she ate hardly anything, ¿no? Ella casi comió, a ver, comió casi nada. ¿Ok? Comió casi nada, ¿no? O difícilmente comió algo, vamos a decirlo así. Difícilmente comió algo. Ella rara vez comió algo. Difícilmente comió algo. Casi comió nada. ¿Ok? Entonces, este Harley tiene un sentimiento negativo. No es el negativo, por cierto. No es como el never. Este tiene un sentimiento negativo. ¿Ok? We spend the weekend at home without going anywhere. ¿No? Nosotros pasamos el fin de semana en casa sin ir a ningún lugar. ¿Ok? Sin ir a ningún lugar, ¿no? Tiene una connotación o un sentimiento también negativo. ¿Ok? Y así lo identificamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Vamos a ver. Sigamos. También el any. ¿Ok? Vamos a verlo. ¿Ok? Vamos a ver. Una falla técnica por aquí. Ok. We often use them after if. ¿No? También los usamos después de if. Este any lo usamos también después de if. If anything is wrong, please fund the receptionist. ¿No? Después de un if. Eso con las formas condicionales. ¿No? Si algo está mal, por favor, llama al recepcionista o telefone al recepcionista. ¿Ok? Si alguien quiere un café, dímelo ahora. ¿Ok? Entonces, esa es una forma también de usar este if. ¿No? Siempre utilizando esta forma. ¿No? Cuando usamos el if, usamos todos los any. ¿Ya? Si fuera necesario. ¿Ok? Como una forma condicional. ¿Ok? Vamos a seguir viendo este punto. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, los any usamos también después del if. ¿Ok? Adicionalmente, we also use them with the meaning it doesn't matter who, which, or where. ¿Ok? También los usamos, ¿no? Con el significado. Cuando el significado no importa quién, cuál o dónde. ¿Ok? Cuando el significado no es tan importante o no importa. ¿Ok? The meaning it doesn't matter. Cuando el significado no es tan interesante o no es tan importante. Por ejemplo, ¿no? Anybody can do this. ¿Ok? Todos pueden hacer esto. ¿Ok? Todos pueden hacer esto. ¿Ok? Todos pueden hacer esto. Justamente, estoy generalizando la idea. ¿Ok? De alguna manera. ¿Ya? ¿Ok? The meaning it doesn't matter. El quién no es tan importante. Todos pueden hacer esto. ¿Ok? El quién, ¿no? I like to go anywhere. ¿No? I just don't want to be here. ¿No? Me encantaría ir a algún lugar. ¿No? No quiero estar aquí. ¿No? No quiero estar aquí. ¿No? A mí me gustaría ir a algún lugar. O sea, no es tan importante. No importa dónde. ¿No? Pero me gustaría ir. No quiero estar aquí. No me gustaría ir a algún lugar. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a entender a este. ¿Cómo se llama? Este en. ¿Ok? Cuando el significado. Cuando la intencionalidad del quién, el cuál o el dónde. No es relevante. ¿No? ¿Ok? Ahí usamos también los en. ¿Ya? Fíjense el uso que tiene. I'm so hungry that I can eat anything. ¿No? I'm so hungry that I can. Tengo tanta hambre. Estoy tan hambriento que puedo comer lo que sea. Cualquier cosa. ¿Ok? Anything. ¿No? Lo que sea. Anything. ¿Ok? Cualquier cosa. ¿Ok? Anything. Todo. Todo. ¿Ok? También. No interesa que. Ya. No interesa que. ¿Ok? Hoy usamos los en. ¿Ok? Very good. El no. El negativo por naturaleza. ¿Ok? El no es el negativo por naturaleza. Nobody. No one. Nothing. And nowhere. Have a negative meaning. Tiene un significado negativo. Ese es el negativo. ¿Ok? But we use them in affirmative sentences. Pero lo usamos en oraciones afirmativas. Y esto lo decimos porque el no ya es negativo por naturaleza. Por naturaleza es negativo. There is nothing on TV. No hay nada en la televisión. ¿Ok? Nosotros negamos dos veces. El inglés no puede negar dos veces. ¿Ok? No hay nada. O sea, hay nada en la televisión. Esa es la diferencia. Ya tengan mucho cuidado. La gramática del inglés dice solamente es permitido negar una vez en la oración. Si uso el no como pronombre indefinido, no puedo negar más. No puedo usar la oración negativa. Si voy a usar el verbo en negativo, uso los en. ¿De acuerdo? Esa es la explicación gramatical. ¿Ok? Nobody did the homework. Nadie hizo la tarea. ¿Ok? Nadie hizo la tarea. Este nobody said nothing automáticamente ya le da a toda la oración un sentido negativo. ¿Ya? A pesar de que el verbo no está en forma negativa. Usually the sentence with no is stronger and more empathic. ¿No? Usualmente la oración con no es más fuerte en la negación. Y más empático también. ¿Ok? Porque el inglés es un idioma que no le gusta negar mucho. Por eso es una sola negación en una oración. Es un idioma con un problema bastante positivo. Ya tiene esa característica gramática. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Ya chicos? Entonces oculta mucho también las formas negativas. ¿Ok? No se esconde. Sigamos. Ok. Miramos estos ejemplos. Nobody loved me. ¿No? Le dije como en tercera persona. ¿No? La S. ¿Ven? Nadie me ama. ¿Ok? Bueno, lágrimas en los ojos. Someone has broken the window. ¿No? Alguien ha roto la ventana. ¿No? Alguien ha roto la ventana. ¿Ok? Alguien. ¿No? Someone has. También como tercera persona. ¿Ok? No uso el have, obviamente. No uso el has. ¿Ok? Alguien ha roto la ventana. ¿Ok? Uh, English everywhere. ¿No? Inglés. El inglés en todas partes. ¿No? Se refiere en todas partes. En todo el mundo. En todas partes. En cada lugar. Nobody ate vegetables. ¿No? Nadie come verduras vegetales. Nadie come verdura. ¿Ok? So, if something goes wrong, no one can identify her. ¿No? Si algo, así que si algo va mal, si algo sale mal, nadie puede identificarla. ¿Ok? Nadie puede identificarla. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces dijimos, vamos a repasar, ¿ya? Los programas indefinidos son para las oraciones afirmativas. ¿No? Someone is waiting. Alguien está esperando. Obviamente para las personas. Something is happening. Algo está pasando. O es de para las cosas. Para las personas, de para las cosas, ¿no? He's gone somewhere. Él ha ido a algún lugar. A ver a los lugares. ¿No? Generalmente a oraciones afirmativas. Ya saben. To someone special. Para alguien especial. ¿Ok? Looking for something. ¿No? Buscando algo. ¿Ok? Looking for something. Buscando algo. Somewhere. Algún lugar. ¿Quién de la ciudad? Algún lugar. En cambio, every también usamos en oraciones afirmativas, como ya dijimos, ¿no? Everyone is waiting. Alguien. ¿No? Todos. Todos. O cada uno está esperando a las personas. Everything is great. ¿No? Todo está genial. Todo está muy bien. ¿No? Todos los every, ¿no? O cada cosa está genial. ¿No? Tienes las cosas. You've been everywhere. ¿No? Tú has estado en todos los lugares. En cada lugar. ¿Ok? Places. Lugares. Everyone else. ¿No? Alguien más. O cada uno. ¿No? Alguien más. Everyone else. ¿No? Everyone's going. ¿No? Todos están yendo. Todos están yendo. Cada uno están yendo. ¿Ok? Everything happens for a reason. ¿No? Todo sucede por alguna razón. American proverb. Un proverbio americano, por cierto. ¿Ok? Lo usamos, ¿no? Todo sucede por una razón. Bueno, es un proverbio americano, ¿no? En English, everything happens for a reason. ¿Ok? Fíjate, ¿ves? Le agrego S. Como si fuera un he, she, it. Como un it. ¿Ok? Gramaticalmente hablando, ¿ya? Well, personally, I fear everything. I don't understand what do you do for a fan. ¿Ok? Personalmente, yo le temo a todo, ¿no? No entiendo qué haces para divertir. ¿Qué haces para divertirte? ¿Ok? ¿Qué haces por diversión, no? Le temo a todo. ¿Ok? Ya saben que Annie acompaña las oraciones negativas. I don't know anyone there, ¿no? No conozco a nadie allí. I don't have anything new. No tengo nada nuevo. I don't want to go anywhere. No quiero ir a ningún lugar. ¿Ok? Puede ser algo, algo, puede ser algo o nada, dependiendo del contexto. Se dan cuenta. ¿Ok? Pero todos los Annie siempre acompañan oraciones negativas. ¿Ok? Annie también en las preguntas. Do you know anyone there? ¿O no es alguien allí? Do you have anything new? ¿No? ¿Tienes algo nuevo? ¿Tienes alguna novedad? Do you want to go anywhere? ¿No? ¿Quieres ir a algún lugar? ¿Ok? También igual en las preguntas usamos los Annie. ¿Ok? Is there anybody out there? ¿No? ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien por allí? ¿Hay alguien allí? ¿Out there? ¿Alguien afuera? ¿Ok? ¿Hear anything? ¿Oyes algo? Dice trucks, ¿no? Camiones. ¿Oyes algo? Trucks, camiones. ¿Do you have anything new by Shakespeare? ¿No? ¿Tiene algo nuevo de Shakespeare? ¿Ok? ¿Algo nuevo? ¿Oye Shakespeare? No hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ok? Un niño curioso, ¿no? ¿Tiene algo nuevo de Shakespeare? ¿Ok? ¿Anyone got an iron? ¿Alguien tiene una plancha? Que lo veo con la piel un poco arrugada, ¿no? ¿Alguien tiene una plancha? ¿Ok? 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 Very good. Ya saben que no, ¿ok? Negative meaning, afirmative sentence. No le da el sentido negativo a las oraciones afirmativas, ¿no? No one could do the homework, ¿no? Nadie pudo hacer la tarea. Nothing is wrong. Nada está mal. There is nowhere to go in the evenings, ¿no? No hay ningún lugar para ir en las noches. No hay ningún lugar para ir. No hay ningún lugar para ir a la noche. ¿Ok? No hay lugar. Ok. Welcome to nowhere. Bienvenido a ningún lugar. ¿Ok? Welcome to nowhere. Ok. There is nothing left to say, ¿no? No hay nada más que decir. No hay nada, algo no hay nada más que agregar, ¿no? Believe nothing, ¿no? Creen nada. No matter where you read it. No importa lo que leas. No importa dónde lo leas. Or who has said it, ¿no? O quién lo dijo. Not even if I have said it, ¿no? Incluso si lo he dicho. Unless it agrees with your own reason. A menos que esté de acuerdo con tus propias razones. And all your own common sense, ¿no? Y tu propio sentido común. ¿Ok? Vote for nobody. Vota por nadie. ¿No? Nobody will keep election promises. Nadie mantendrá sus promedios electorales. Algo así, ¿no? Nobody will listen to your concern. ¿No? Nadie va a escuchar tus quejas. Nobody will help the force. Nadie te ayudará en la fuerza. No, nobody cares. Nadie le importa. ¿No? No cance let me... Nobody tells the truth. Nadie dice la verdad. ¿Ok? Nadie, nadie, nadie. ¿No? ¿Ok? Very good. Formas negativas. Let's do nothing. Hagamos nada. ¿Ok? Nothing but the heartache. ¿Ok? Nada excepto un dolor de cabeza. ¿No? The green key groups get the blues. We get the blues. ¿No? Menciona una canción. ¿No? Nada excepto un dolor de cabeza. ¿Ok? Muy bien. So, in simple present tense, always use a third person singular for the birth with the infinitive pronoun. ¿No? Acuérdense, en oraciones afirmativas usemos a todos los problemas indefinidos como si fueran tercera persona. O sea, con toda la regla, agregándole ese al verbo. Everywhere look clean. Todo se ve limpio. No es correcto. Incorrecto. Everywhere looks clean. Todo se ve limpio. Eso es correcto. Ok. Nowhere, nothing, no one. No everywhere, anything, somewhere, something, someone, everyone, everything, everywhere. Which, in the infinitive pronoun, describe. Ok. Practiquemos. People, para las personas. Object, para los objetos. Y places, para los lugares. Ok. For, ok. Nowhere, ¿no? Ningún lugar, para el lugar. Obviamente, todos los where. Objects, todos los things, nothing, nada. Ok. No one, nadie, ¿no? Para las personas. Ok. Anyone, alguien o nadie, también depende del contexto, ¿no? Anywhere, algún lugar o ningún lugar, depende del contexto. Anything, para las cosas. Alguna cosa o ninguna cosa, ¿no? Somewhere, algún lugar, ok. Something, ok. Alguna cosa o algo, ¿no? Ok. Someone, alguien, ok. Everyone, todos o cada uno, ¿no? Everything, también, ¿no? Todas las cosas o cada cosa, ¿no? Everywhere, ¿no? Cada lugar, cada lugar o todos los lugares, ¿no? Ok. Bueno, ese es el cuadro, ¿no? Que justamente estamos trabajando. Todos los people, los things, ya saben que los one o los body, están aquí, ¿no? Ok. Let's do some activities, ok. Choose the correct, definitive pronoun in un completed sentence. What's wrong? ¿Qué pasa? There's, dice, wrong. I'm okay. Anything or nothing, ¿no? Dice acá, It was the nothing but the truth part that tripped me up, ¿no? Ok. Era, era nada, pero excepto la verdad, ¿no? La parte que me agobiaba, ¿no? Que me atormentaba, ¿ok? Bueno, están presos, obviamente, ¿no? Ok. There's anything or there's nothing wrong, ¿no? Nothing wrong, ¿no? There's nothing wrong. ¿Qué pasa? No hay nada malo, dice, ¿no? No me pasa nada, estoy bien, ¿no? Did you, this is a nice weekend, a nice weekend, everywhere or anywhere? Una pregunta, ¿ok? Entonces, anywhere, ¿no? Did you go anywhere nice on weekend? ¿No fuiste a algún lugar simpático el día de semana? No, we didn't go. Ok. We didn't go, negación, también anywhere. It was very rainy, ¿no? Ok. No fuimos a ningún lugar bonito, ¿no? Fue muy lluvioso, ¿no? Any device, any network, any content, anywhere, ¿no? Ok. Algún aparato, alguna conexión, en algún contenido, en algún lugar. Ok. Is there something or anything you don't eat? ¿No? Ok. Is there anything you don't eat? ¿No? Es una pregunta negativa, en realidad, ¿no? ¿Hay algo que no se coma? ¿No? Afirmación o negación. I eat everything except fish, ¿no? Yo como todo excepto el pescado. Ok. Con gusto, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Ok. Fíjense bien. I can hear, speak, ¿no? Can you? No puede escuchar, dice, ¿no? Afirmación. Someone. No puede escuchar a alguien hablar, ¿no? Hablando. No. I can hear, negación. Anyone. No puede escuchar a nadie. Ok. Listen. I told you something or anything funny. Ok. Oración afirmativa. Something funny. Escucha, ¿no? Te diré algo chistoso. Ok. Love this story, ¿no? Es una también afirmación, ¿no? Everyone loves this story. A todos les encanta esta historia. Ok. Very good. More exercises. Choose the correct alternative, ¿no? My sister doesn't worry about... She's very easygoing. ¿No? A mi hermana no... A mi hermana no le preocupa... No. My sister doesn't worry. Mi hermana no se preocupa acerca de... ¿No? Ella... Easygoing. Es tiene un buen carácter. Se lleva bien, ¿no? Bien extrovertida. Se lleva bien con todos. Ok. Una oración negativa, ¿no? Entonces, buscamos un any. Ok. Anything, ¿no? A ella no le interesa nada. ¿No? Se lleva bien con todos. Ok. So, let her see. Daniel will be important in business one day. Daniel, ¿no? Be someone. Ok. Be someone else. Alguien más, ¿no? Ok. Daniel will be... ¿No? A oración afirmativa, ¿no? Someone important in business one day. Daniel será importante, ¿no? En algún día. Ok. Luke doesn't want to do anything, ¿no? Luke no quiere hacer nada. Él no quiere hacer nada. Ok. Revision exercises. Ok. Do you know... Do you know... Someone, somebody from Brazil. Ok. Do you know... Ok. Do you know someone, somebody from Brazil. Pregunta. Anyone. Ok. Do you know... ¿No es alguien de Brasil? I can't find my sunglasses negativo. Entonces usamos... Anywhere. Ok. Anywhere. Ok. Is there anything I can do? Ok. A ver. Corrijamos el error. Ok. Corrijamos el error. A ver. Is there anything I can do? Ok. Is there anything or everything? Pues pregunta. Have you seen Tom Nowhere? Ok. Have you seen Tim Nowhere? Have you seen... Ok. Puede ser Nowhere. Have you seen Tim Anywhere? Ok. Very good. Complete the sentences with no, some, every, and, or any. Ok. Alison has... Ok. Something to tell you. Ok. Something, algo. Alison tiene lo que decirte. There's nothing to do. No hay nada que hacer. Unboard. Estoy aburrido. Ok. Número tres. Everyone has gone. ¿No? Todos o cada uno se han ido. Ok. The school is empty, ¿no? El colegio está vacío. I can find my... I can find my bag anywhere. En ningún lugar. Any con las cosas negativas. I want to ask... Oración afirmativa. Someone about the job, ¿no? Quiero preguntarle a alguien acerca del trabajo, del empleo. I want to do... Something fun. Oración afirmativa. Quiero hacer algo divertido. Ok. One told me about... Oración afirmativa. Ok. Pero estoy negando. No one told me about the meeting. Nadie me dijo acerca de la reunión. I haven't asked... Ok. Oración negativa. Anyone yet, ¿no? No he preguntado a nadie todavía aún. Fíjense, ¿ah? Cómo estamos utilizando estas formas gramaticales. Ok. Very good. Ok. That's it. So correct the mistake. Ok. ¿Dónde está el error? I love this food. Everything tastes fantastic. Ok. Everything tastes. Tercera persona. Everything tastes. Tercera persona. Let's go to anywhere interesting. Let's go to anywhere. Ok. Let's go somewhere. Oración afirmativa. Ok. No puedo decir anyone. No es negativo. It isn't mine. It must be anyone else. It must be anyone. It must be someone. Ok. We didn't buy nothing for you. Ok. We didn't buy. No. We buy anything negativo. No es nothing. Anything. Ok. I can see nothing. No puedo negar dos veces. Anything. Cuidado, ¿ah? Everybody. Everyone knows the truth. Everyone knows the truth. Everyone knows. Everyone knows. Tercera persona. Agrega le dice el verbo. Someone want to be famous. Someone want. O someone wants. También agrega le dice el verbo. Do you have something to eat? Do you have something? Ok. Do you have anything to eat? No. Pide algo, pero todo es un sitio del en. Ok. Por ejemplo, no es el error. Ok. Review points. Ok. Use some in affirmative sentences. Ok. Vamos a ver. Revisando, ¿no? Algunas oraciones afirmativas. No son. Vamos a utilizar justamente para lo que es. Job, ¿no? Ok. Todo lo que son acciones afirmativas, ¿no? Every, también para acciones afirmativas, ¿no? Someone wants his job. Alguien quiere trabajo, ¿no? Alguien, algo está equivocado, ¿no? Let's go somewhere, ¿no? Vayamos a algún lugar. Everyone wants this job. Ahí puedo usar, ¿no? Everything is fine. Todo está bien. Let's go anywhere. Everywhere. Vayamos a todos los lugares, ¿no? Any para las negaciones, ya saben, ¿no? Las preguntas. I don't know anyone there, ¿no? Yo no conozco a nadie. I don't have anything new. No tengo nada nuevo. I don't want to go anywhere. No quiero a ningún lugar. Ok. Do you know anyone there? Cuando es alguien allí. Do you have anything new? ¿Tienes algo nuevo? Do you want to go anywhere? ¿Quieres ir a algún lugar? Any negaciones y preguntas. Ok. No one, no one, no word, nothing, in affirmative sentences for when a negative meaning is needed. Ok. Oraciones afirmativas, pero con el sentido negativo. Ok. I know no one there. No conozco a nadie allí. I have nothing new. No tengo nada nuevo. I want to go nowhere. No quiero ir a ningún lugar. Ok. ¿Ok? No quiero ir a ningún lugar. ¿Está claro, chicos? Ok. De esa forma, entonces, hemos visto estos pronombres indefinidos. Tienen ustedes ahí, como ya saben, las características, este, la parte, este, teórica, ¿no? Ok. Tienen bastantes ejemplos también. Revisen y repasen. Y, obviamente, ejercicios prácticos. Ok. Como forma de su examen de admisión. Hagan los ejercicios. Sigan practicando. Estudien, por favor. Nos vemos y continuamos la próxima clase. Cuídense mucho. Gracias.